¡Aplausos! O sea, es mejor yo pretender que no tengo errores y que no soy un ser humano, no sé. Las personas que... ¿Alguien quiere la perfección? No veo a nadie. Entonces la gente que está en casa, por favor, denme un mejor ejemplo a las niñas y adolescentes que me ven a mí como ejemplo. Hay que ser como todo ser humano, nadie es perfecto en esta vida. De Colombia, resaltas en cada día. Me pasan muchísimas cosas cada vez. No me terminé reuniendo con las parques porque pienso que se hubiera podido ayudar. De pronto hubiera ido, pero el simple hecho de hablar con ellos y que me cuenten cómo van las cosas no creo que sea algo muy relevante en el proceso. Entonces creo que tomamos la decisión más sabia y fue dejárselo mejor al gobierno, al presidente. Y no, la presidencia y ha sido un gran apoyo para mí. ¿Qué van a sentir cuando llegan a Cartagena? ¿Te entreguen ese libro de los 60 años? Una de las cosas que más me han marcado ha sido las personas que tienen VIH o tienen SIDA y sufren de discriminación. Pienso que por la discriminación se afecta, o sea, se aumenta muchísimo más el problema porque se vuelve como algo tabú. Y cuando se vuelve algo tabú la gente no se quiere educar y no se quiere informar sobre este tema. Entonces, por ende, todo se empeora y termina habiendo muchísimas más personas con VIH y con SIDA. Entonces es algo que de verdad me lamenta muchísimo que hay personas que no entienden que es simplemente un error y que a cualquier persona le puede pasar. Pero lo más importante es que todos nos eduquemos y nos informemos sobre este tema para que lo podamos erradicar en el futuro. Entonces, no solamente representar la belleza de la mujer colombiana, sino siempre lo he dicho, nuestra personalidad, nuestras ganas de hacer muchísimas cosas en la vida, nuestra fuerza. Y de verdad que tampoco es mucho trabajo porque llevo a muchísimos lugares y todos siempre me dicen, claro, las mujeres colombianas son las más bellas del mundo. Entonces no tengo que hacer muchísimo esfuerzo porque ya lo tienen muy claro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la paciencia y espero que todos les salgan muy bien.